Venga, y esto, yo cada vez que pongo esta música, me imagino, estoy en... Expediente X No, sí, bueno, no, Minecraft, iba a decir, me ha cortado, digo, eh, digo, qué miedo, Minecraft, estoy en Minecraft, estoy en Minecraft, con un pico Ahí, cavando Y empiezo a cavar, pa, 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 y entonces paso por la hierba, llego a la arena, sigo con la roca, que ahí se me rompe el pico y cojo otro, y sigo, pa, 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 y entonces llego a una caverna, donde hay lava y donde escucho Y las arañitas, y entonces saca por ahí una luz al final y aparece un tío azul, y digo, coño, Gaby, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenas, ¿qué tal? Pues, no tan bien, por ti no pasan los años, no pasa el verano, por ti Por mí no pasan los veranos, no pasa la luz del sol, no pasan los agujeros negros, las erupciones solares Estás estupendo como siempre, Gaby ¿Qué tal ha ido el verano? Pues, muchas gracias, igual, igual que vosotros, pero yo no he estado de vacaciones, yo he tenido que seguir aquí archivando experiencias, archivando pequeños juegos, archivando cortometrajes virtuales Como el que os traigo hoy, que es realmente curioso, yo diría que es incluso una pieza de arte audiovisual Se llama Emergence, emergencia en inglés, se presentó en el festival de Sundance y este mes de agosto se puso en Steam de forma gratuita para su descarga No he tenido que rebucar mucho Yo normalmente os traigo experiencias desconocidas, pero esta ha tenido cierta repercusión y la he visto analizada en varias páginas web Y la verdad es que es muy curiosa Para los que no nos estén viendo, la podrías describir un poquito Pues mira, somos un ser de luz en mitad de una multitud en un desierto Y nos vamos moviendo Y esa multitud que nos rodea, interactúa con nosotros, puede seguir en la misma dirección que nosotros O puede hacer comportamientos diferentes cada vez que tocamos una columna de luz que hay en ese desierto Cada vez una de luz, el comportamiento de esa masa de gente cambia, es diferente Nos pueden seguir, nos pueden repeler, pueden formar pequeños corros También va cambiando La verdad es que está dado a todo tipo de interpretaciones de significados A mí me dan ganas de callarme casi y que escucharéis el sonido de la aplicación Aparte de las imágenes Porque la música también va cambiando con la iluminación Y son unos sonidos, unos coros tribales Bastante inquietantes Es una experiencia curiosa moverte entre esa multitud Que te digo, que Tamponto te sigue Tamponto te repele, forma pequeños grupos Se siguen unos a otros Cambia de perspectiva A veces lo vemos todo más a vista de pájaro A veces más pegado al suelo del desierto Y hay que andar un poco jugando Con esa forma de... Con esos movimientos un poco impredecibles De la masa que nos rodea De la gente que nos rodea Es muy curioso Es hipnótico Es de esas cosas, ¿no? Sí, es un poco hipnótico e indescriptible O sea, es como, ¿qué es el sentido de todo esto? Tiene luego además, tiene un punto incómodo para mí Un poco, sí Es verdad que tiene una sensación de... Rara Sí, porque la masa uniforme Cuando no sabes lo que hace solo un individuo Te sientes atraído por la masa Somos así Somos gregarios Entonces, de pronto es como... ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué me repele? ¿Por qué no me puedo unir a esa masa? Se me recuerda, había una historia De un experimento Que todo el mundo miraba Hacia una pared del ascensor Y cuando entraba alguien Terminaba mirando a esa misma pared Que miraban el resto Porque todo el mundo la estaba mirando Claro, nos sentimos... Y de pronto cuando te sientes diferente ¿Qué es lo que pasaba aquí? A mí me da... Me remueve algo interno, ¿no? O sea que... Algo te incomoda, ¿no? Sí Sí, sí Increíble Yo he dicho que esto es una verdadera pieza de arte audiovisual Porque vas tocando esas columnas de luz Va cambiando el comportamiento Y cuando ya crees que no te va a sorprender nada más Hay los dos últimos... Las dos últimos haces de luz Voy a hacer un poco de spoiler El que lo pueda ver Hay un momento que tocas una de luz Y todos los personajes y tú Se ponen a volar como pájaros Recuerda... Llegan del sur o del desierto Recuerda dónde la podemos encontrar Y qué precio tiene Es gratuita y está en Steam O sea que es fácil, fácil, fácil de descargar ¿Y el nombre exacto era? Emergence Emergence Emergence, ¿vale? Emergence en inglés Está hecha por el estudio Universal Everything Si buscáis en Google Universal Everything Studios Veréis que hay esta pieza Y otras también interesantes Increíble Qué guay Y no sé si contaros lo que ocurre Cuando tocas la última columna de luz Sí, por favor Porque es que quiero saberlo Pero luego lo quiero experimentar Pero es que quiero saberlo Pues no lo sé Pues necesitamos un desempate Jorge Que lo cuente o que no Que sí Ah, perfecto Cuenta Pues mira, lo cuento Estábamos volando Hacemos una cosa Vamos a hacer una cosa Para que la gente en su casa Y la gente en el coche Decida Si se mete en el spoiler con nosotros Subimos música Y sabéis que cuando bajemos la música Empezará el spoiler En 3 2 1 Spoiler Al acercarnos al último rayo de luz Caeremos al suelo De rodillas Con los brazos en alto Y mientras Vemos como el resto de las personas También cae Pero inmediatamente En cuanto tocan el suelo Se elevan Hacia el cielo infinito Hasta desaparecer Y tú Te quedas Solo en el desierto Hostia Que pedazo De mal rollo Que me está entrando O sea Eres como Como el de mi urgo Que hablábamos hace dos días Como ese dios particular Y el mundo trasciende Se van todos al ojete Porque se van todos para allá Y Te quedas tú Como Como Solo Ese tipo de experiencias Que triste Porque Una pregunta Un poco tonta Pero ¿Existe la posibilidad De estar en primera persona Solo tercera? No Solo en tercera Solo en tercera Lo que habéis visto Las imágenes que habéis visto Las he grabado yo Digamos Es un gameplay Que es exactamente Lo vais a experimentar Vale Es que yo creo que esto En primera persona Puede ser un poco Preocupante No sé Creo que me incomodaría Bastante Vivirlo en primera persona O sea Por una parte Molaría mucho Pero por otra Podría ser muy incómodo Pero eso es la realidad Esta pieza Esta pieza Se creó antes De que llegara la pandemia Pero ahora En estos tiempos De distanciamiento social De que vas al supermercado Te rozas con alguien En un pasillo Y te apartas En una calle estrecha Con otros Otros significados Porque yo he leído Que esto es como Un trance Como Un intento De explicar La alienación social Que la gente Sigue a la masa Que la gente Somos unos borregos Pero Dadas las circunstancias En las que estamos viviendo Ahora Yo le encuentro Más ese sentido Más pegado A la realidad Ahora De la pandemia Del distanciamiento social Y la verdad Es que bueno Pues como todo Habrá de arte Cada uno Que la vea En este caso Que la experimente Y que la interprete Y que la interprete En Steam Gratuita Y se llama Emergence Para mí Imprescindible Pues Ahí lo tenéis Otra Otra gran acierto Otra joyita Que nos trae El bibliotecario binario Que por cierto No lo hemos dicho Pero todas estas Estas micro secciones O estas secciones No micro Grandes secciones Las vais a tener disponibles A partir de mañana A partir de mañana O de pasado O ya veremos Muy muy cerca Como píldoras Que estarán Están alone ¿Vale? Como ellas mismas Para que la gente Pueda ir directamente Y veros Estos 5 minutos Estos 8 minutos Que estamos hablando Porque son Super super interesantes Así que Que sepáis Que en el canal de Youtube De Rob Tendréis esas listas De reproducción Del bibliotecario binario De los mundos de Quill Y de la madriguera Esperamos poder Enseñaroslas pronto Para que podáis ver Estas joyitas Pues mira Acabas de hablar De los mundos De los mundos de Quill Bibliotecario Muchísimas gracias Por otra vez Sacar oro De esa biblioteca tuya Y Bueno No has podido estar de vacaciones Pero Te emplazamos Para la siguiente semana Tienes 7 días No te vamos a No te vamos a molestar Te dejamos ahí Concentrado ¿Vale? Para que descanses Y vengas con fuerza Dentro de 7 días ¿Te parece? Muy bien Hasta la semana que viene Hasta pronto Hasta la semana que viene Chao